¿Qué es la doctora Alejandra Capozo? Soy la doctora Alejandra Capozo, soy investigadora independiente del CONICET, trabajo en el INTA Castelar, en el Instituto de Virología, y soy la persona que dirige el grupo de inmunología veterinaria aplicada dentro del instituto. Hemos venido hasta Ayacucho para contarles a los productores, a los veterinarios que manejan la producción en esta zona, cuál es la situación actual de diarrea viral bovina, cuál es la situación en el mundo y en Argentina, los nuevos aislamientos, qué es lo nuevo que se conoce, cómo son las vacunas, cuáles son las vacunas nuevas que vienen y por qué esta enfermedad es tan importante y cuesta tanto su control. Entonces vamos a hacer un raconto de la enfermedad, de todo lo que se sabe, de las pérdidas que causa, vamos a hablar sobre la importancia de los animales persistentemente infectados en la epidemiología de esta enfermedad y de la necesidad de eliminarlos de los rodeos para poder hacer un buen control con vacunación. En nuestro país tenemos circulación del virus de la diarrea viral bovina, cuando se han hecho estudios serológicos se ha visto que este virus está presente en prácticamente todos los rodeos, con una fuerte importancia en la actividad lechera, y realmente esta enfermedad causa muchísimas pérdidas económicas y no hay mucho relevado sobre la enfermedad. La mayor parte del trabajo se ha hecho en la provincia de Buenos Aires y ahora estamos empezando a evaluar nuevas zonas de la República Argentina para conocer bien la prevalencia de la enfermedad, el porcentaje de animales persistentemente infectados y empezar a trabajar en cobertura vacunal, pero en una vacuna bien aplicada, porque más allá de las vacunas, de que la vacuna sea buena en sí misma, es muy importante que la aplicación sea correcta, eliminar los animales persistentemente infectados del campo, vacunar a toda la población no persistentemente infectada, y eso va a permitir en el futuro el control de esta enfermedad que se puede controlar trabajando en equipo. Vamos a terminar nuestra charla contándoles a los veterinarios de Ayacucho y sus alrededores qué es lo nuevo que estamos haciendo, cómo, mediante ciencia y tecnología, y aplicando conocimientos nuevos de inmunología, estamos mejorando las vacunas que ellos van a aplicar, qué es lo que está haciendo el INTA y el CONICET para mejorar la producción en el campo argentino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!